Amigos, miren ya salió nuestro delicioso pastel de queso con café, miren como está de suavecito, vean que suavidad, queda riquísimo amigos. Vamos a esperarnos un poquito a que enfríe para ponerle de la deliciosa crema de leche que hicimos, para ponerle encima crema de leche con café. Amigos, ya que enfrío un poquito, le vamos a poner poquita crema de la crema de leche que hicimos, nada más encima así, poquita miren, porque está deliciosa esta crema amigos, porque es de crema de leche. Así a todo. Amigos, ya le pusimos la crema de leche, ahora tantita cocoa nada más para decorarle poquito, miren, a nuestro riquísimo pastel con queso y café. Ok, pues ahí está amigos, espero que lo disfruten, vamos a ver cómo nos quedó de rico. Vamos a partirle su rebanada. Vamos a partirle suavecito, muy delicioso, con el exquisito sabor a crema, a queso. Vamos a partirle suavecito, muy delicioso, con el exquisito sabor a crema, a queso y café. El pastel, que riquísimo, que riquísimo y suavecito se ve su rebanada. Amigos, pues vamos a ver cómo se hace. Y miren, miren la amiga, qué bonita está. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a la cereza del pastel. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de café con queso, muy riquísimo. Tenemos 300 gramos de mantequilla y un queso crema Philadelphia de 180 gramos. Vamos a empezar por acremar, eso y ahorita seguimos. Amigos, ahora ya que se acremó la mantequilla y el queso, le vamos a poner una taza de azúcar y a seguir acremando. Ya que se integró el azúcar, vamos a agregar 350 mililitros de huevo, que son más o menos 7, pero vamos a ponerlos de uno en uno, amigos. Ahora hay que moverle, amigos, para bajar todo lo de las hormiguitas. Para que quede todo bien integrado, amigos. Y aquí tenemos una taza de leche con dos cucharadas de café, que sea al gusto del café que ustedes usen. Yo le puse dos cucharadas. Y tenemos medio kilo o lo que son 500 gramos de harina con dos cucharadas de royal o polvo de hornear. Vamos a poner la mitad de la harina y ahorita la mitad de la leche con el café, con las dos cucharadas de café. Amigos, mientras voy a aprovechar para mandarle un saludo a Wilmer Ortega, que nos ve desde Barranquilla, Colombia. María Lourdes de González, que nos ve desde Venezuela. A Lupe Huerta, que nos ve desde Menife, California, USA, Estados Unidos. A Chinguiburgos Vaca, de Barcelona, España. Gloria de Solís, de Córdoba, Veracruz. A María de Jesús Guerrero. Y a Aimeo Obregón Almazán, que siguen siendo fans de la página. Araceli Álvarez, de Guanajuato, México. Y a Udelia Talavera, de Kansas, USA, que es Estados Unidos. Entonces, ponemos la mitad de la harina y la mitad de la leche. Volvemos a poner una parte de la harina, ya nada más nos dejamos poquita. Para que sea lo último que agreguemos. Y le vamos a poner toda la leche que nos queda. La leche es una taza con dos cucharadas de café soluble. Y ahora sí ponemos la última parte para ya darle la última batida. Siempre lo último, lo primero y lo último deben de ser los secos. Que en este caso es la harina con el royal. O polvo de hornear. Ya nada más a integrar. Miren, queda riquísimo por el queso y el café. Todo muy delicioso. Vamos a limpiarlo a los lados. Y lo vamos a poner en una rosa del número 30. Hay que apagarle rápido porque recuerden que como es pastel, no debe de batirse de más porque se pone duro.